Muy tempranito en la mañana Escucho un coro de pajarillos La sol se asoma por mi ventana Y yo pensando que hago en la cama En un día como hoy Salto afuera y respiro el aire Caminando disfruto el arte Este paisaje que es tan bonito Y yo cantando voy despacito En un día como hoy Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Y cuando empieza a caer tarde Es un sol oculta y estrellas salen El respaldor de la noche bella Y voy a casa en luna llena En un día como hoy Oh-eh-oh, yeah Oh-eh-oh, yeah Oh-eh-oh, oh yeah Oh-eh-oh, yeah Música Música Música